Muy bien, vamos a recordar un poquito acerca de lo que ya sabemos, que son los átomos. Los átomos en su parte central tienen un núcleo con cargas positivas y neutras, es decir, los protones y los neutrones. Alrededor de este núcleo nosotros tenemos los electrones que están moviéndose en sus orbitales. Estos son de carga negativa y son muy importantes porque nosotros vamos a trabajar con los electrones. Los átomos los vamos a representar como si fueran esferas huecas, como si fueran esferas de ping-pong. Y lo sorprendente de esto es que nosotros, como estamos viendo en pantalla, los átomos se van alineando. Esto es lo asombroso, los átomos dependiendo cada una de sus configuraciones, dependiendo cada uno de los electrones que tienen y cómo se están combinando es que tenemos maravillosas figuras como estas, ya sean cúbicas, hexagonales. A estas formas en las que se acomodan les llamamos estructuras de red cristalina. Y hay muchísimas, por ejemplo, estas que estamos viendo aquí son unas cúbicas, reciben nombres especiales. Esto es a nivel micro, pero es sorprendente porque cuando nos alejamos un poco más y lo vemos en tamaño macro, obtenemos formas espectaculares en la naturaleza como este de la pirita. Pero no todo queda aquí. También tenemos esto que les estoy presentando en pantalla. Estos materiales asombrosos. Observen los ángulos que se forman. O en los cuarsos. También es común ver los cuarsos, estas caras que podrían ser totalmente planas. Y eso es porque los átomos microscópicamente se están acomodando en formas de prismas hexagonales. Que ya cuando nosotros nos alejamos, lo vemos en un tamaño macro, obtenemos hermosas figuras como estas. Y así infinidad. ¿Qué es lo que tenemos que recalcar de aquí o qué es lo que tenemos que llevarnos de aquí? La importancia de ahorita hacer una similitud, como si esos átomos fueran esferas huecas, esferas de ping pong, y que se están relacionando así. Y que nosotros imaginemos que fuéramos por dentro de estos átomos y cómo nos vamos a ir moviendo a través de ello. Las estructuras cristalinas son asombrosas. Y espero que este video te haya motivado a seguir estudiándolas. Gracias. 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 Gracias.